presenciales. Nuestro equipo fue totalmente perjudicado por los señores álbitros. No quiero decir que lo hicieron a propósito, quiero pensar que fueron equivocaciones, pero en el último partido se dieron muchas cosas que todo aquel aficionado que no le va ni a los equipos involucrados en la clasificación, sino que amantes del fútbol pudieron ver el destaro, o así llamarlo, el destaro de cómo prácticamente nos echaron de la clasificación debido a que en el partido contra Choloma, que disputamos, lo perdimos tres goles por cero jugando un buen partido. El resultado no refleja lo que se jugó en el partido. No nos sancionaron tres claros penales. De igual manera, en el partido contra Social Vida, dos claros penales que solo el árbitro central no lo miró. Dialogando con alguien de la filial que tiene peso en la filial, vamos a omitir el nombre por no causar problemas. Nos dijo que se le había dicho al árbitro central de ese partido que esos penales contra el Vida eran totalmente claros y él aceptó que se había equivocado. Pero no bastó, sino que en el partido más tan importante, que nosotros debíamos ganar. Miramos un ambiente bastante hostil para nosotros, como nosotros somos un equipo nuevo y un equipo de Chenoves del municipio de Zabá. Siento que no sé si era temor a que nosotros ingresáramos y a poder llegar a las instancias que otros vamos a llegar, pero siento que hubo una unidad entre delegados de la liga para quizás incentivar a nuestro rival en turno, que era Universidad Católica. Digo, una suposición no es una comprobación porque no me consta, pero cuando un rival como Universidad Católica que ya no tenía aspiraciones ni peligradas para defender, ni aspiraciones para clasificar, llega allí. Y te se planta de esa manera, siento que hubo un incentivo. Y cuando tú volteas a ver para la gradería Opal y miras todos los delegados de la liga casi mentes juntitos, y cuando te llevan una barra de jugadores del club Choloma, varios de ellos, a insultar a mi equipo, a insultarme a mí, a insultar al técnico, insultar al plantel y insultar a los árbitros, déjame decirte que esa última jornada para mí fue triste y desastrosa. Al tanto que yo ingresé en el segundo gol que me anulan, soy una persona altamente, me considero tranquila, y ingresé al campo, no a agredir al árbitro porque no soy de ese tipo de persona, pero sí a reclamarle a línea que por qué se ensanchaban tanto con un equipo que hace una inversión arriba de 5.000 lempiras por partido, porque cuesta, Opal, tú que además han dado equipos, tú sabes que cuesta mantener un equipo a nivel local, no digamos la inversión que nosotros hacíamos desde acá, desde el municipio de Jutiapa hasta Zabá. Nos sentimos realmente perjudicados por los trabajos arbitrales y siento que en el partido último, siento que varios delegados de la liga que tenían ese temor no fueron, no usaron el fair play en el fútbol, sino que se ensancharon más en su beneficio personal que en lo que es el fútbol realmente, y siento que nos sentimos mal y frustrados porque Freddy, 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 termina decepcionado de la liga de Zabá con esta participación o con lo que usted considera que ha sido perjudicado? No, pues fíjate que no vencí decepcionado de la administración de lo que es la liga, sino de ciertos delegados que al mismo tiempo terminan siendo directivos de la liga. No, pues al final es lo mismo, Freddy. Pues sí, pero siento, voy a mencionar un nombre personal, siento que digamos, en el caso personal, y lo voy a decir acá, siento, todo el torneo sentí una como, no sé, como recelo, como envidia de parte del compañero Marvin Hernández del equipo Real Choloma, donde nunca, nunca a pesar de que era un equipo nuevo y que nosotros andábamos haciendo las cosas bien y que nadie nos había regalado nada, sentí una como, no sé, como que estaba incómodo por ver el equipo Real Choloma en primer lugar. Pues fíjate que esos comentarios, porque yo soy amigo en lo particular con Marvin, con Palma, con Osaba, independientemente de mis comentarios que a veces vierta acá, pero yo los comentarios los hago con el afán de mejorar el fútbol, y yo les decía, Real Sol, lo veo en la departamental, y me decían, no va a estar Real Sol en la departamental. Ahora, no sé, ¿verdad? ¿En qué se basaban para decir que Real Sol no iba a estar en la departamental? Yo puedo seguir manteniendo esto, porque yo incluso me siento con ellos y hablo y les pregunto, ¿qué partido le falta a Real Sol? ¿Qué partido? Y entonces yo les decía, bueno, pero si le falta a la Católica y la Católica está eliminada. No, pero la Católica va a venir a jugar el partido. Bueno, ya también depende de la preparación de su equipo. No sé si la Católica haya sido motivada por otro equipo para que le ganara el juego o se lo empatara. Es el problema, es que la Católica hizo un partidazo, claro, y yo los felicito a ellos por haber llegado. Si llegaron como buenos deportistas, con honor, pero ¿por qué no llegó Agricultor con honor al último partido contra Social Vida? ¿Cuántos partidos no se presentó al agricultor? ¿Por qué no llegó Agricultor contra el mismo...? ¿Contra Zabar? Sí, contra Zabar. No sé, el caso es que Agricultor hacía en los partidos más importantes, llegó con siete, con ocho jugadores a regalarle puntos a equipos que ahorita están clasificados. Igual, Juventud Social no se le presentó al ICIR, y nosotros quedamos fuera por diferencia de goles, con un punto. Juventud Social no se le presenta al ICIR, suma. Agricultor no se le presenta al Vida, suma. Agricultor se le presenta al Zabar, con siete. Con siete. Se le presenta al Choloma, con ocho. Entonces, ¿y por qué en un partido tan importante la Liga no le exigió a Agricultor presentar su plantilla? Sí. Ahora, Freddy, ¿hay alguna denuncia de tu parte en contra del arbitraje, en contra de la Liga, por esta eliminación que han quedado ustedes? Más que todo en contra del arbitraje queremos sentar un precedente, porque hay muchos rumores, muchos rumores, muchos rumores, y quizás pruebas que la Liga ha tenido del pasado, donde árbitros han recibido dinero por favorecer resultados de algunos equipos y no han hecho nada. Entonces, es ahí donde yo culpo a la Liga, donde, aún sabiendo, no han hecho nada por erradicar el problema. Porque, mira, a nosotros, mi afición se le fue encima a los árbitros con piedra y todo, cosa que eso no se debe permitir. O sea, el sábado nosotros nos vemos totalmente perjudicados. Perjudicados donde nos anulan en los últimos cinco minutos dos goles legítimos de fuera de juego, que solo el asistente número dos de nombre o apelativo, se me olvida en este momento Jimmy. Nos anulan dos goles claritos y donde yo, con la impotencia, yo llevo e intento llegar a donde él, no para agredirlo, porque no soy él, no para reclamar y hacerle ver la magnitud de lo que ellos ocasionan, del gasto que el directivo ocasiona. Y no es justo. Entonces, nosotros queremos sentar un presidente no en contra de la Liga, como te digo. No tengo como, igual que tú, no tengo nada en contra de la Liga. Pues yo llegué a la Liga y varios intentaron ponerme muy mal con los directivos de la Liga, que yo era aquí, que yo era acá. Pero hay un problema. El problema es que tengo un poquito de conocimiento. Entonces, un poquito de conocimiento, algunos directivos cuando yo llegué tuvieron temor de mi llegada. Bueno, pero hoy estás dentro de la organización y tienes la potestad para poder, conoces el interior de la Liga, ya estás en las reuniones, todas las reuniones de la Liga, sabes cómo se está meneando. Entonces, si tú crees que está siendo perjudicado, pues entonces debes de hacer algo, ¿no? Y los demás equipos, antes a esta llamada, no sé, Freddy, si escuchaste a Manuel, que no sé si es que Manuel no sabía que el programa estaba a las nueve de la mañana y me estaba llamando. Y bueno, lo sorprendí porque al final tuve que entrevistarlo acá en el medio porque hay un dato que yo iba rumbo hacia Tocoa manejando y Manuel me llamó preguntándome, Oval, ¿qué pasa si yo gano el partido y tengo mejor diferencia de goles que el Ixir? Muchacho, vas a ser primer lugar. Le digo, no te preocupes. ¿Por qué vas a ser primer lugar? Porque el reglamento te dice que el equipo o las posiciones se definen por puntos y después se definen por goles. Si hay empate en puntos, se define por goles. ¿Y qué es lo que la Liga estaba definiendo en estos momentos? El campeonato no ha terminado. La Liga estaba definiendo posiciones. En dos vueltas define las posiciones. ¿Y quiénes la definen? Con puntos y goles. La Liga Nacional reprograma partidos de, por ejemplo, le decía yo, la Liga Nacional reprograma partidos cuando hay empates en puntos. No, es la diferencia de goles. Y entonces al final me dice que se dejó empatar el partido porque llegaron a presionarlo. Incluso me mencionaron nombres, ¿verdad? Como Nelson Serna, como Alexis y Alex Martínez, dicen que se les acercó. Me comentaron ahí. Entonces, yo creo que todas estas cosas no deben de pasar. Hay un reglamento, hay bases del campeonato. ¿Tienen bases, Urbina? Sí, sí, sí. Es que todo está plasmado. Igual a mí me llamó el compañero, creo que es Reyes, el presidente del Sabá, y me hizo la misma consulta y le digo, dime, si eso fuera así, le digo, entonces yo estoy esperando un partido de desempate programado entre Choloma contra Real Sol, le digo, porque estamos empatados en puntos, le digo, pero la diferencia de goles vale, le digo. ¿La diferencia de goles es mejor de Choloma? Era mejor la diferencia de goles de Choloma que nosotros. Era mejor y por eso era importante que nosotros no ganáramos el día sábado y por eso, como te digo, es inaudito que jugadores de Choloma hayan hecho una barra en contra de nuestro equipo y de los árbitros, gritándole cualquier cantidad y desestabilizando. Pero, pero ahí Urbina, yo, eso no hay ningún problema, el público llega, grita. Ahora, si es jugador, ahora, entonces, ok, ahora pregunto, ¿dónde está el trabajo de la comisión de disciplina? Son jugadores activos de Choloma. Bueno, por eso le digo, ¿a dónde está el trabajo de la comisión de disciplina? A insultarlos, a desestabilizar, porque eso, cuando tú le escuchas de un aficionado es normal, pero cuando tú le escuchas de directivos de equipo y de jugadores activos, diciendo que si nosotros empatábamos solo se iban a presentar con ocho contra el Ixir, y que con ocho le iban a dar al Ixir, y al final terminan perdiendo y terminan clasificando por diferencia de goles, para nosotros es una bofetada y es una falta de respeto para la inversión que nosotros hemos hecho, porque, ¿de qué se le excusa a Freddy Urbina? Que todos se pongan de acuerdo porque Freddy Urbina es un prepotente y un altanero. Opa, no es pecado que tú como directivo de equipo quieras que tu equipo tenga tu mejor implemento. O sea, yo no tengo la culpa de que amigos nos hayan donado durante el torneo tres, cuatro uniformes y que hayamos estrenado cinco uniformes durante el campeonato, y esa no es culpa. Y eso no me vuelve una persona altanera. Lo prepotente, como muchos dicen, que lo hicieron no por perjudicarme al equipo, ni a los jugadores, ni a Lenny como entrenador, sino por perjudicarme a mí. Bueno. Hay comentarios en gran medida que los equipos... ¿Va a seguir Urbina como dirigente de equipo? Créeme que yo se lo comentaba al secretario de la Liga, después eso fue el domingo, que quería poner la categoría en venta porque si los... ¿Por qué no de entre sonagueras? Porque los torneos están bautizados para que solamente sea campeón de Roma. Y si los torneos están bautizados solo para que Social, Vida y Real Choloma vayan a la final, ¿de qué vamos a estar haciendo en una liga donde no nos sacan por fútbol, sino nos sacaron, o sea... ¿A quién culpamos aquí, a los árbitros? Los árbitros, pero siento que ellos no van a actuar por sí solos. O sea, ¿consideras que los árbitros están recibiendo bonos por partidos y para que puedan ganar X equipo? No me consta, pero el compañero Junior lo denunció en la sesión anterior que un árbitro de la filial se comunicó con uno de los patrocinadores de él, pidiéndole dinero para ayudarle a salvar del descenso a Junior, a Lomitas. Un árbitro le pidió dinero al patrocinador del equipo Lomitas EBC para salvarlo, que no descendiera. Y eso lo denunció el compañero Junior. En reunión. El día lunes en reunión, de que había sucedido. No dio nombre de árbitro, porque igual solo le dijo que el patrocinador de él se lo había comentado y que no le había dado dinero porque el patrocinador estaba pasando por una situación difícil en Estados Unidos y que no pudo. Y ahí tenemos los hechos, Lomitas. Igual que nosotros no clasificamos, igual que nosotros no clasificamos por decisiones arbitrales, porque no nos permitieron. Le dijo que no nos permitieron.